Mano izquierda, y esta es mi mano derecha Una mano derecha, ¿a qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy os traigo el nuevo dispositivo de Apple iPhone 6 Voy a hacer una pequeña review de este dispositivo ya que bastante gente me ha dicho que haga una pequeña explicación del móvil Bueno, os presento el nuevo iPhone 6, el nuevo dispositivo de Apple Este está en gris espacial, es de color gris espacial con la delantera negra, es el único que tiene la delantera negra También está disponible en blanco y dorado y en color plata con la delantera también blanca, como ya os he comentado ¿Qué destacar de este nuevo dispositivo? Bueno, pues que, sobre todo la estética Decimos que es ultra fino, es ultra fino 0,69 milímetros Actualmente es el teléfono móvil más delgado del mercado No existe ningún teléfono móvil más delgado que este Respecto a la estética, bueno, se ve un poco la vuelta atrás Un poquito, no vuelta atrás de negativo Sino que se han volcado en el diseño más de los antiguos iPhone 3, 3G Bueno, que por las aristas redondeadas y demás ¿Qué destaco yo de este móvil? Bueno, la estética es bellísimo, es precioso Y aparte de eso, que es ultra ligero A pesar de ser más grande, es muchísimo más ligero que los anteriores 5S, 5C, 5, 4S, 4 Es muchísimo más ligero, parece que tienes aquí un trozo de cartón No pesa mucho más La gente decía que, bueno, era bastante grande ¿No? Era bastante grande No, el iPhone 6 no es muy grande Fijaos, mi mano no es excesivamente grande Así como el iPhone 6 Plus, sí que os puedo dar un poquito la razón de que ya es un poquito exagerado El iPhone 6 es actualmente un tamaño bastante bueno para el mercado actual Los móviles están viniendo ahora bastante grandes Yo creo que Apple se estaba quedando un poco atrás en el tamaño de pantalla Y ahora mismo yo creo que lo ha mejorado Este, el iPhone 6, tiene 4,7 pulgadas El 6 Plus, perdona, tiene 5,5 pulgadas Bueno, ¿qué destacar? El sistema operativo es el iOS 8 Tampoco tiene mucha diferencia respecto a los sistemas operativos de los dispositivos anteriores Veis que, bueno, no ha cambiado excesivamente mucho Simplemente trae algunas aplicaciones nuevas como la aplicación Salud Que puedes tener un control de tus pasos, distancia recorrida, etcétera, etcétera Y algunas aplicaciones como por ejemplo, que vienen incorporadas como por ejemplo E-Movie o Keynote, Keyband para estructurar vídeos y demás y demás Bueno, ¿qué trae más? Bueno, yo flipo con la cámara Es una cámara de 8 megapíxeles El flash es más cálido Es decir, han dividido un flash LED totalmente blanco con uno más cálido para que la luz sea más real ¿Y qué decir de la pantalla? Es el único dispositivo que tiene pantalla retina HD No hay ningún dispositivo con tanta calidad de pantalla que este dispositivo Bueno, ¿qué decir? Han cambiado el botón de inicio a un lateral mucho más manejable para apagarlo y encenderlo El desbloqueo es igual, por táctil también si quieres Lo han quitado aquí arriba La banda de arriba la han dejado totalmente libre La banda de abajo han dejado lo que viene siendo el conector para los auriculares El cargador y los agujeros para el altavoz Bueno, ¿qué decir? La verdad es que es ultra ligero Lo que más valoro de este móvil es que tú lo tienes en la mano Y se te adapta a la mano completamente O sea, es que es como si estuviera diseñado para tu mano Por Dios, esto es... ¡Qué gustazo! Por Dios ¿Qué decir? Sobre todo valoro la cámara O sea, es una cámara que te permite la cámara súper lenta Os voy a enseñar algunos ejemplos que acabo de grabar Vamos a verlos De acuerdo Y vamos a ver otro ejemplo En fin Ha mejorado mucho Ha mejorado mucho lo que viene siendo Ok, vale Lo que viene siendo Todo el sistema de audio Vamos a reproducir, por ejemplo, una canción Y vamos a ver que Bueno, vamos a ver que Bueno, la dejas online Bueno, pues vamos a conectarla al wifi Mientras os voy explicando Ha mejorado mucho el audio Porque parece que estás escuchando una mini cadena Una mini cadena muy mini Entonces, vamos a reproducirlo Porque ya está online, macho O sea El sistema de audio La verdad es que es bastante Se escucha muy bien las tonalidades Se escucha muy bien Es que veis Es un dispositivo que es agradable Vamos a reproducir Vamos a reproducir O sea, se escucha perfectamente Da gusto escuchar la música aquí Se escucha todo perfecto La verdad La verdad es que este dispositivo móvil Me gusta bastante Bastante, bastante He visto el iPhone 6 Plus Tal vez sea algo exagerado de tamaño Eso no os lo niego Pero este tamaño Yo creo que Veis, en mi mano no queda excesivamente grande O sea, es un tamaño Bueno, yo creo que ya He dicho todo, ¿no? De este dispositivo móvil Que os lo compréis Si queréis Y si no queréis Bueno, pues Haced lo que queréis Para terminar No voy a enseñar No voy a decir nada O sea, no os voy a enseñar Cómo se doblan Y esas cosas Porque no me ha dado tiempo A preparar un poco el montaje ¿No? Para hacer Ver que se dobla fácilmente Y demás, ¿no? Entonces como No puedo preparar un montaje Ahora mismo Que le he hecho sobre la marcha Pues no puedo enseñaros Cómo se dobla Pero bueno Aparte de eso Decir que este dispositivo Es la caña Digan lo que digan Y bueno Y las cosas Y bueno Y cosas negativas Que digan, ¿no? Bueno Os recomiendo la verdad Que este móvil Yo estoy contentísimo con él Y aquí tenéis un poquito La review de este dispositivo móvil iPhone 6 de Apple Buenas noches Y muchas gracias Por ver este vídeo ¡Gracias!